¡Hola! 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 ¡Vamos al Power! ¡Un Power Rojo Rojo! ¡Un aplauso! ¡Viene a ver siendo su alma! ¡Hola Robin! ¡Vámonos Robin! ¡Vámonos Robin! ¡Un traje negro! ¡Voyate para que te vean! ¡Eso! ¡El Hombre Araña! ¡Aquí tenemos otro Power Rojo! ¡Aquí tenemos otro Power Rojo! ¡Aquí tenemos otro Power Rojo Rojo! ¡Aquí está el maravilloso! ¡Aquí está el maravilloso! ¡Marri Pérez! ¡Marri Pérez! ¡Marri! ¿Muestra tu garita? ¡La garita mágica! ¡Marri Pérez! ¡Muy bien! ¡Tos colocamos todos! ¡Y vamos aquí! ¡Y vamos allí! ¡Vale allí! ¡Marri Pérez! ¡Bien! ¡Tenemos que vencer a un ganador! ¡Besos y fracas están preciosos! ¡Ok! ¡Por aplausos! ¡La rumbera! ¡Bien! ¡Power Rolles! ¡El Pirata! ¡Bien! ¡Baraldos! ¡Bien! ¡Barle! ¡Bien! ¡Spanchер, ma! ¡Bien! ¡Power Grandje! ¡Trajo el Pirata! ¡Carla! ¡Carla! La selección es de la Harry Potter y la Cigarra. Ok. Harry Potter y la Cigarra. Vamos a colocar a la Cigarra. Colocas a la Harry Potter. Ok. Por aplausos un poquito para ver si podemos elegir. ¡Ay, la niña! Un aplauso para la bella niña. Ok. ¡Fijas! ¡Rupera! ¡Joy Harry Potter! ¡Rupera! ¡Rupera! ¡Pirata! ¡Aquí hay algo que se da la reina! ¡El Inglaterra! 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 ¡El Inglaterra!